Yeah, Negro Loco Las tumbesito tú me dabas, sentada en la cama, temprano en la mañana Ahora todo ese tiempo ha pasado y desperto triste cada madrugada Solito en mi cama, abrazando mi almohada, la única que me quita la pena es mi amada marihuana Que siempre me acompaña, que me da ánimo para vivir, me da más ganas Recuerdo todo el tiempo que conmigo te alegabas, cuando molesta estabas, que linda te mirabas Tu fuerte y ardiente mirada, apasionada, yo sé que tú me amabas Si yo lo juro que también yo te adoraba, perdóname nena linda que no todo yo te daba Solo amor necesitabas, con mi puño de palabras yo te enamoraba Todo el dinero yo lo malgastaba, no me importaba Perdóname nena linda, te pido perdón con mis palabras Yo sé que me escuchabas, y tu orgullo, tu valor, todo atrás dejabas Jurabas que me amabas, haciendo el amor en la cama Odina dime si tú no te acuerdas, o quieres que le cale más pa' atrás acuerda Cuando por primera vez nos vimos encerrados en dos celdas Odina dime si tú no te acuerdas, ni que opinas Que me castiga, que tu amor me persiga Ahora me paso día a día, viviendo esta pinche pesadilla Sabiendo que andas por el mundo y que no eres mía Que filosofía, que tanto fui yo te tenía Nunca pensé que por una pendejada mía, te ibas, te perdía Ahora me paso cada día, y cada lágrima que yo derramo es por falta de alegría Que pesadilla, quisiera que toda mi vida tú te estés al lado mía Y compartir con mi virus hasta la muerte nuestra vida Que alegría, y despertar temprano al otro día Y no mirarte al lado mía Mi linda María, que pesadilla Y quiero que sepas que otro como yo en este mundo no la encuentras Aquí te hago chata con mis letras Yo sé que la decisión que yo tomé no fue perfecta Perdóname nena, y todo lo que te hice ahora me condena Y nuestro amor se construyó de arena Y con mis tropezones uno, dos por tres se desmorona Ahora me queda solamente tu aroma Que se asoma, pensar y soñar Despertar y no volverte a mirar Como me cuesta, sufrir todos los días con esta tremenda tristeza Princesa, mi belleza Y al yo lo juro que toda mi vida yo te voy a extrañar Porque ocupas el lugar más grande y es mi pensamiento Yo te lo juro que todos los días en ti yo pienso En tu recuerdo, en tu bonito cuerpo En la manera que tú te metabas Que tú te me entregabas Todas las noches y también las madrugadas Y donde quiera que tú te encuentres Si todavía tú me tienes en tu mente Es suficiente verte y recuerdo y no volver a tenerte Dime si tú te acuerdas Porque yo si me encuentro Negro loco Yeah Yeah You 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 Gracias.